hola y bienvenidos al canal de galbiomus hola y bien si no bienvenidos al canal de galbiomus y estamos aquí en la serie de minecraft al 5 atentos me he cambiado la skin al fin no yo usaba tengo que decirlo antes usaba el launcher de mines after que hay claro que me podía poner capa y skin pero me lo ponía y como que no no me iba no me decía porque no me va pues nada voy a grabar sin skin pero esta vez estoy usando un launcher distinto que por suerte encontrar en un vídeo me ha gustado bastante el launcher porque como veis me he podido cambiar skin esta skin es una que he diseñado yo que tenía instalado que tenía descargada en mi ordenador me gusta mucho esta capa que encontró en una página web está un poco bugueada pero bueno una persona me ha puesto en comentarios que la espada ahora hace mucho menos daño o sea que ahora mismo el mejor que lo que tendría que hacerme ahora mismo sería un un hacha de hierro pero no tengo más y tengo aquí bastante hierro a ver lo que va a hacer es poner es poner a hacer hierro lo que me voy a hacer primero es el hacha a ver y también me ha dicho de que también de que yo pegaba cuando pegaba no que él como que el enemigo como el objetivo no sufría todos los daños al instante en plan me voy a pegar y todos estos golpes no lo recibía de golpe que yo decía que estaba lag no me ha dicho que es por la forma de pegar aunque yo después pegó a otro enemigo sab habéis visto no que algunos como que según yo estaban las y otros pues les daba de maravilla o sea yo eso no he llegado a entender muy bien lo siento mucho a día no tengo no dejar todo eso aquí por cierto los seis diamantes que he encontrado no voy a hacer un no voy a hacer una hacha de diamantes nos ha metido en una partida privada hemos metido en otro mundo en creativo y mirado la diferencia de año y mirar la diferencia de año entre unas entre un hacha de diamante y uno de hierro y como que en los tres hacían nueve de año y aquí nueve de daño la espada de el de hierro ya no sé qué hacer con ellas allá tengo aquí el hacha es que mis que me mola tío por citora skin es el personaje que tengo como con imagen del canal que tengo muchos algunos que aún no se hais fijado he cambiado ya como tres o cuatro veces la imagen del canal sea constantemente la vez cambiando vale pero tranquilos que va a ser igual de no lo vais a poder reconocer no porque ambos como que son iguales ya veréis aquí pelo blanco aunque es que no se me ve la espalda el segundo que no sé si ya estoy por hacerme otra capa no sé esta no me gustó nada vamos aquí esto a ver qué haré con los diamantes lo primero un pero no que es lo que más cubre esa lo que más está de armadura es el peto pero necesito ocho por citaremos aquí así sí 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 el arco largo que me iba hacia un arco es cierto se hacía así no si un arco también me he enterado como mente o no es ahí está algún otro vídeo de que ahora nos de que ahora hay flechas de de tipos a ver lo escucháis ole ha solto a flechas a ver pues lo que iba a decir es que voy a el capítulo de hoy no voy a ir a la mina ni a para un corromoso en particular lo que voy a hacer es hacer un una granja de experiencia está de dos muchos no lo voy a hacer es a ver ya ya tan rápido uno lo primero un cubo aquí estamos un cubo voy a ir a como tengo aquí agua infinita pero lo voy a hacer es hacer agua infinita aquí dentro para que esté más a mi disposición bueno no a ver la granja base es a la granja de experiencia más va a ser aquí vale ya tengo bastantes lo que es un segundo vale ya estoy de vuelta al sol no tiene un pequeño imprevisto vamos a comenzar lo que iba a quitar así que vamos a hacer el la granja de experiencia voy a coger esos bloques y veo que no me llegan voy a ir a por más pues aunque ahora mismo está lloviendo vale ya no está lloviendo estaba lloviendo al final bueno voy a quitar el escudo para que no me cubra tanto para que no me cubra tanto no ahí me agoga así que a apiarlos pues dice viene a este hueco eh ahí estamos y esta idea esas escaleras son muy ingeniosas a ver cómo empezaremos es que no tengo ni idea de cómo hacer un una granja de experiencia yo esto es según lo que he visto y esta cueva bueno cueva no es nada así que quiero que los bichos vivan o sea que no voy a hacer una en la que en la que se mueran por lo que voy a hacer la la tiene que va a hacer un poco más baja pero ahora como como compuesto no me da igual bueno olé atento ahí estamos no no pensaba que me sald que me saldiese pero bueno muy bien atento cuando cuando uso el agua como que me empieza a ir todo un poco la ¿no? buena esa mejor hago esto así eh hago esto dime que no se rompe la dorcha uuuh le ha ganeado eh le ha ganeado a ver esta parte después de aquí la rompé ¿no? parece aquí esta capa tengo que compro... tengo que comprobar una cosa uno dos tres cuatro cinco seis ah nueve ¿no? o sea que de aquí ahí a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve estos son aquí mis mis cálculos a ver que no me quiero caer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve este aquí ahora sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve el último así a ver y ahora al otro lado uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve el último ok ahora tengo que juntarlos a ver no sé muy bien si esto lo estoy haciendo bien de mientras lo voy a hacer fuera de cámara vale que lo vemos ahora lo vemos ahora a ver aquí 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 esto está costando eh porque al principio me había equivocado había puesto más bloques dos que hacía falta y tengo un par de uy tengo un par de de disfruta de esa espero que esto sea así después aclararé más pisos ¿no? los pisos que van por aquí se caerán pero yo no sí voy a hacer una forma voy a hacer una forma para poder bajar por ahí mismo sí a ver no voy a bajar y subir a ver a ver a ver a ver las etc hay un par de esto vamos a ver Gracias. Gracias. Pues esto, aunque me parezca mentira Aunque esté bien o mal hecho Pues tiene su trabajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás grabando esto, no? ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué me dices? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿El tío? No me lo explico, pero Lo único que sé es que de repente escucho a un creeper Y todo ha estallado ¿Cuánto tiempo? 12 minutos llevo el vídeo A ver, que ya no sé ni por dónde ir ¿Qué ha pasado, tío? Depende de todo Me ha empezado a laggear todo Un segundo Depende de todo Se me está laggeando Oye, aquí me habrá abriado por aquí, tío Tío No, eh Maldito creeper Esto es lo que O sea, la armadura de hierro No pasa nada Ya te la rompo, tranquilo Tío Y cosas que se habrán quedado para abajo Tío Tío Pero ¿qué ha pasado? Es que está grabando Sí, está grabando Eso es tremendo ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, en este caso tengo que volver a subir Nada Todo aquí El escudo Está todo esparcido, tío Que ahora tengo que bajar Tío, ¿en serio? ¿Otro creeper? No Cringao, que para ahí no sube Ahora sí Ahora sí Me voy a poner A ver si habrán cosas aquí Todo Sí Todo lo que es que he picado antes Que por cierto Me he tenido que ir a la mina Que Bueno, me he tenido que ir a la mina Del capítulo anterior Para ir a por más Con más roca Aquí Voy a hacer una cosa Segundo que necesito la mesa que descasteo Eso no Por cierto, aún no tengo la cama hecha O sea, tengo que Hacerme una cama Pero ya A ver si no está mal, ¿no? Sí, pues si cae un esqueleto No me pondré No me podré dar No, postre Eh, yo tenía manana, ¿no? Me he dado una Aquí Esto me hace ahora Un poco de madera O sea, me hace un poco de madera Una cama Eso no Aquí, gana marrón Aún no tengo ni hecho el cuarto Pero bueno Supongo que el cuarto será este Ahí está la camita Voy haciendo ya La parte esta Ay, cómoda, cómoda no es Pero bueno A mí el sitio me gusta A mí No está mal Espérate, espérate No Ahí estamos De la cama ni se quita Me estoy en la cama Un poco, eh El tema del gripper Tío, ¿de dónde ha salido? En la calle no seguí hablando Entre ellas Nada, tío Que ya me he cabreado No sé si tenía No sé si tenía más Aquí más cristal Me han puesto un huevo Ahí me gusta La casa poco a poco Empieza a tomar A tomar vida, eh No me digas que llevo Un buen rato Con el micrófono hacia arriba Tío, me pasa siempre mismo, ¿no? Con el micrófono Esto sería Está siendo un poco de sastre Ay, pobre gallita Pobre gallita Jordito, las tengo que dar ya de comer ¡Otro huevo! Eh, pues cada vez son Son más, eh A ver Tú y tú Y después Tú y tú Ok A ver si me puedo hacer un yunque Aunque no sé para qué Lo voy a querer de momento No, creo que no me llega Bueno Con toda esta mera de hierro Que no me llegue Es un poco difícil, ¿no? A ver ¿Qué voy a hacer con tanto hierro? No sé Pero va a ir Ahora mismo Llevamos 18 minutos Vale, tengo más tiempo Ahora mismo lo que voy a hacer es Un estandarte Para los que no pilláis bien Lo que quiero decir es Bueno, ahora lo veréis Un segundo Lo explico ahora He visto tela Otro huevo que han puesto, tío A ver ¿Qué espada ya? ¿Para qué? Si tengo esto que tiene nueve ataques Con una espada Diamante Antigua Digo antigua Porque es que Una espada de hierro Ahora hace seis ataques Comparada con un hacha de hierro Casi nueve Bueno Me llevo el cubo de hierro Bueno Con el cubo de agua A ver Tengo uno de lana Pero necesito Creo que Necesito seis De lana De esta Bueno ¿Sabéis? ¿Cómo era? El estandarte este La bandera Que después Si lo puedes poner A la escuza Yo lo que quiero hacer Es una bandera, ¿no? La bandera Después ponesela Al escudo Imaginaos Ahí voy yo con El escudo Aquí Que el escudo Tiene Tiene ahí Un dibujo especial En todo caso Haría, no sé Un Enderman O un Creeper Aunque no se hace El Creeper El Enderman Más o menos Con tinta negra Y con La lira Que no sé cómo se hace Vamos, así vamos bien, ¿no? Si esto Que si esto Que si esto Que si arco También Si, yo creo Que vamos Que vamos Bastante bien Un poco Un par de bloques Y a la casa Eso era un bloque Bueno, sí Da igual Mientras Esta que un día La mejoraré Vamos allá A la casa De Ovejas Está bien, ¿no? Que hará Un hacha Como O sea, hará Un hacha Como Alma principal Bueno, el hacha Que En la vida real Que hace más daño Una espada O un hacha Porque el hacha Te va a pegar Un golpetazo ahí O sea, un corte ahí Que Va a ir con más fuerza O sea, como Porque el hacha Toma más impulso, ¿no? A la hora de O sea, a la hora De atacar con ella En teoría Pega más impulso Por eso Por eso es normal Que el hacha Proque mayores heridas Yo aquí hablando Conmigo mismo Como ¿Veis? Cuando pego rápido Bueno Ahí porque mueren de una Pero A veces O un lobito Un segundito, ¿eh? Un segundo lobo Que es que me quiero Me quiero quedar con el lobo O sea, aquí no le gusta Aquí no le gusta Tener un lobo en su serie A mí A mí no me gusta Son feos Muérete Vale, ese era Nadie Eh Aquí hay para Juntos ahí Un poco simétrico, ¿no? Sí, simétrico A ver A ver Huesos El hierro lo voy a dejar ahí Algún día Algún día En esta serie Habrá un Un compañero Pero De momento no voy a decir nada No, solo voy a decir Bueno, no voy a decir quién es Pero tal vez un día Tal vez Esta serie No sea individual Sino que haya Alguien más A los míos A ver Los huesos El perro que estaba Por aquí Hola, perrito Toma No, no te gusta ese hueso Este Tampoco Este Ven aquí No, no Sí Eh Tía naranja Me gusta Vamos, vamos A por Ovejas Además Además los perros Cuando son salvajes Van a por ovejas Uh, este cráter Eh, es cierto Ya me acuerdo de este cráter Hay un montón de De hierro Eh, colabazas Ole Esto sea Un golem Y esto será Para Otro golem A ver Eh, lo que os decía Os iba a aguantar O sea, se han encargado Aquí todas Os encargo Todas las ovejas Ya tengo dos perritos Me sobran un hueso Pongo aquí De que mentir Le iba a pegar Le iba a pegar Eso no tengo Un golem Y tiene que pegar Pero es que si le pego Como que todo Como que todo Se van a cabrear Un poquito conmigo Eh, pues yo no he visto Aquí las calabazas Nunca A ver, se cabían No sé No sé No sé Un golo Pues no pensaba Que cabrían aquí Y esto Esto sea el final Del cráter, ¿no? Sí Ah, un creeper Ah, el creeper Se me ha jodido Te veo un poco jodido, eh A ver Eh Eh Pues ya tenemos la lana Así de fácil ¿Cuánto hemos tardado? Pues nada, ¿no? Lo que hemos cogido el perro Y hemos venido hasta aquí Pues ya tenemos la lana Ya está anocheciendo Es que Buah, tío Es que vamos tan rápido Vamos tan rápido En esta serie O sea No hacemos nada O sea, lo hacemos todo A distante Que quiero lana Ya tengo lana Que quiero Que quiero Seis diamantes El primer capítulo El primero o segundo No pasa nada Ya los tienes ¿Que quieres matar Al Ender Dragon En el primer capítulo? Eso ya no Oh, sí No Oh, sí Y si junto todos los capítulos Para poder decir Que va a echar el dragón En el primer capítulo Tranquilos Que no voy a hacer eso Además ¡Ey! Está un perro Perrito Ven aquí Bueno, se va a hacer TP Así que Ahí estamos Por cierto Tengo que dormir Y así tendré Un spawn point Vale, mira Si me veo ahí O sea, me veo ahí Todo Creeper Ha hecho estallar Al video music Ok Ahí estamos A ver Iba a hacer Así Un estándar Una bandera Creo que era así Palito Lana Y lana O tal vez un poco más de lana Solo tengo esta más aquí ¿En serio, tío? Un segundito A ver Mira, mira cómo hace una banderita A ver A ver Un segundito Eh, esto Esta bandera No No creo que sea así Sobre todo porque lo he intentado A ver ¿Cómo? ¿Cómo y cómo? Se hace una bandera Hola Pues aquí no me explica nada, eh Una pistola Así Una pistola Ah, tío Una bandera Que dice Me enseña Cómo hacer una bandera Pero no voy a poner Ahora mismo Un video No No No, tío ¿Dónde? Esto Esto tiene nada que ver con las banderas Esto no Tiene Nada que ver Con las banderas Cómo Craftear Que hay un truco Es poner Crafte Craftear Cómo craftear una bandera Él es el truco, eh Sí, ahí está Pero yo Solo tengo 5 de lana normal O sea que supongo que tendré que usar Lana Blanca O sea 6 de lana blanca O sea, no vale 5 de lana blanca Y una de lana negra No Tiene que ser las 6 blancas Claro Si no, la bandera saldría No saldría toda blanca, ¿no? Es cierto Ya paso Cojo aquí un par de De esto Para tener un poco El color Para la bandera Aunque no la voy a hacer a María Pero puedo hacer mezclas De colores Espero que Los perros se hayan matado Una oveja más Por aquí no Cuidado perro No os caigáis Que no quiero que demuráis Nada más teneros Uy No, por aquí no Por los perros Por aquí Ese no es mío Supongo Así que A ver Los perros Estaban por aquí O sea que Las ovejas También tenían que estar Por aquí Y un zombie También El perro La atacará ¿No? ¡Eh! ¿Tío? ¿Qué ha pasado ahí? A ver Ovejitas ¿Dónde estáis? Cerditos No Ovejas Necesito Ovejas A ver ¡Oh! Ahí está Mi ovejita ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? Me da un tirón ¿What? Gracias perros Matarla No, sí, muy adicante Ah, otra más ¿Cuántos tenemos? Tenemos 11 de gana Pues necesito otro más Para hacerme Otra bandera Para hacerme otra bandera ¡Nada! Pero está Gris Ahí estábamos Una blanca Junta a una Gris Tío, en serio Ah, me mató esta Ya está Largo Bueno, creo que Si haces una bandera De colores Después Le crafteando O sea, la pones En la mesa Grafiteó Junto a una bandera Blanca Y creo que Se duplican Esto va a estar Bastante bien Vamos a cagar Una que sea La que yo quiera ¡Uy! Pero no os habréis caído ¡Uy! Pobrecito Y mi casa Estaba por Atentos Que igual he perdido Otra vez la casa Ahí está Ahí está En serio Tengo que hacer una entrada Por aquí Tengo que hacer una Mini entrada Entre comillas Pero no es Entrada La entrada Da igual Pongo esto aquí Ya pondré por aquí Otra puerta Va, si tengo una ¿No? Ahí sí Sí que tengo una Ya está Si un día Escucho A un zombie Romper la puerta Pues tendré que mirar Esa Esa Y esa Aunque esa Es un poco más fácil Ya que hay cristal Pero bueno Pero ostió Están No están aquí dentro Vale Tú Agáchate Y tú También Sentaditos Y ahora Hace la bandita ¿Qué tengo la ronda? No la tengo Encima A ver Y supuestamente es así Ahí estamos Y otra más Que solo voy a hacer una ¿Veis? Atentos Cojo esto Y cojo esto Se hace aquí Así Se sería El escudo Lo que viene siendo El dibujo Del estandarte Pero No lo voy a hacer blanco Hombre A ver No me acuerdo Cómo se hacía El lila No me acuerdo Cómo se hacía El color lila Eso es Lo bastante grave Porque yo lo necesito Al momento Usamos el negro Ok Creo que después Se puede Volver a pintar Así que No pasa nada La red Yo tengo ahí La red Solo la quiero usar Pero cuanto antes Soy fanático De la red Esto No Esto aquí arriba O esto aquí abajo Pero yo prefiero No pues aquí Este negro No Si hago ahora esto Ya Ya haré un día Otro mejor Es que Cómo Es que Así por hacer Venga Un nuevo estandarte Me gusta Eh Pues a mí no Pero igual Este va a ser Temporal Ok Simplemente va a tener Un escudo Distinto A ver si me gusta Bastante Un segundito Efe Vale Ya está esto aquí Nada Que hay que sacar Una pequeña captura De esto Bueno pues Está mejor Así El escudo El escudo Muy bastante Aunque Tal como está Lo prefiero O sea Prefiero que el escudo Este blanco Sin más Porque es que Lo tengo bastante feo Al fin A ver Necesito Una Named Para los perros Porque hay que poner Unos nombres A los perros Bueno Al menos Los diferencias Porque uno tiene El collar rojo Y el otro perro Lo tiene Naranja Aunque yo pensaba Que Bueno esto sea nuevo De que Hay una cierta probabilidad De que te den De que el collar Sea de un color distinto Porque De toda vida Para mí De toda vida Que domesticaba un perro El collar Le salía rojo Pero a este Le salió naranja Y naranja Ahí A ver ¿Quién puede jugar así? O sea yo así No juego en mi vida Solo veis un par de cosas Luego esto lo veis todo ahí A ver Entonces ¿Qué me queda por hacer así? Voy a comprobar A ver si la granja De experiencia Funciona Pues no No tiene pinta De que funcione ¿No? ¿Y por qué? No tengo ni idea O sea Eso ya Y eso Para algo O sea no me jodis ahora ¿Eh? No digo por qué La granja La granja no funciona Claro Tendrá que hacerlo En tales sitios Tales Tales O sea Influirán tales cosas Tales cosas que yo no Tengo en cuenta Pero igual Si veo que Es lo que digo Que no funciona Por eso Ya la quitaré Y la haré En algún otro sitio Quita Zondis Ahí estamos Pues nada Creo que ahora mismo Aprovecharé Para ir a por esqueletos Un poco de experiencia Carbón Un creeper Que no Que sí Que no Que sí Que no Que da igual Que el creeper Que en realidad Es que cuando me ha matado Ese creeper Tío Ha sido tremendo O sea No me lo esperaba Cuando lo he visto Digo Me ha hecho un poco Para atrás Si la explosión No me mata Pero me ha matado Y una explosión Eso que escucháis Ahí En mi perra No que está El sofá Ahí es cuando Un poco Ahora intento Sucionar Veis Total no más Hace muchos años Pero después Me viene Ahí Y me mata Por toda armadura Ya aguanta No como la espalda Que no aguantaba Nada Cero Mira Vamos a coger Un poco de comida Ahora que lo he visto También necesito Una granja De De cerdos Cuidado Esto está un poco Peligroso O sea Aquí ya no me quedo Aquí no me quedo No sé que ha hecho Almengra Pero ahora es más jodido No bro mío Un segundito A ver La leña se ha quedado sola Nada Los dos creepers Y el zombie se han quedado Un poco atrás Lo que digo Antes O sea para mí El Minecraft Era mucho más fácil Antes tío Hay que sí Que está bien La dificultad Eso que está Normal Pero Aquí no me lo quiero Ni imaginar En difícil Lo primero Que quería hacer A ver Es que no sé Si ir a explorar Tampoco Que estoy tan cheto Lo primero Ahora mismo Sería ir a por diamantes Yo por diamantes Que es lo que creo que voy a hacer Lo que queda de vídeo Ahora que lo pienso Ejeje Es un par de bloques ¿Y salosa? ¿Y salosa? No Solo me puedo hacer esto Tío Dos Porque necesito cuatro Pero da igual Da igual Pero da igual Me hago una azada Una azada De hombre De madera Si no 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 Mía de piedra Que la madera Es más útil La madera Es más necesaria ¿Y dónde Voy a hacer El huerto Que supuestamente Voy a hacer? Hombre Aquí Por primero cuidado Que puede salir un creeper Que me lo estoy esperando Ahora esto hace un ruido distinto A ver Ahora A por semillas Hola Hola 24 semillas ¿A dónde voy? Pero va Pues sí Sí que tengo más hierro Es cierto Entonces Que ahora que llevo el hierro Me va a venir un creeper Me va a estallar Y voy a perder el hierro Ya veréis Hasta aquí no Este tiene que estar fuera Aquí la calabazada Ya sabéis que Salen Como que Salen hacia un lado Yo pensaba que era un creeper Sí Sí Escucho unos ruidos Más raros Bueno Creo que quería hacer Un huelen de hierro Pues nada Creo que he hecho De más Es lo que creo No sea Ciencia Cierta Porque si he hecho De más Hola Hola ¿Tú tío y el golem? Hola ¿Tío y el golem? ¿Qué? ¿Qué? La calabaza Me ha vuelto Ahí estamos Le llamaré Roberto Tiene cara de Roberto ¿No creéis? Miradle la cara de Roberto No Cara de Roberto Roberto bugueado ¿Está bugueado? ¿Qué pasa? No, no No, no No, no No, no Este tío Me va a proteger Perde de todo ¿Eh? Porque pone que está Andando hacia adelante Está intentando huir de mí La granja Sí que sin funcionar Creeper, creeper, creeper Que no Qué broma ¿Por qué no funcionará, tío? ¿Por qué no funcionará? Bueno, pues mira Tercer capítulo Tenemos dos perros Un golem Y mucho hierro Llena Maldita Bueno, voy a coger la otra La voy a poner por aquí Eh, aquí está Que no se ve nada No se ve No se ve nada La voy a poner aquí A poco aquí dentro, tío Total Pensaba que estaría más alto Ahora que lo he visto Tengo A ver Voy a hacer si eso Lana tenía más lana, ¿no? Voy a aprovechar la lana que tengo Voy a hacer un par de cuadros, ¿no? Creo que se hacía así A ver Sí, así como se hacían Ya tengo Aquí un Un arco, un cuadro No 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 Eh, bueno Aceptable Tengo más Tengo más lana A ver Yo, que yo sé Tenía más lana, ¿eh? Aquí estamos Aquí seis Así Puedo hacer Ahí, ¿veis? Mis mega cálculos Puedo hacer aquí tres Y hace uno Aquí la cama No No Eh, aunque se me estaba mal ¿Qué hice? Bueno, venga, sí No 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 Allí hace el que quiere, ¿eh? Quiero el del creeper Esa no El del oro creeper Eh, no 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 Este no, pues Este es uno parecido a ese Bueno Ahí estamos Y ese otro Aquí Bueno Cubre esto de aquí Pero Ya lo tengo ahí No Se lo pongo aquí No, tío Pues nada, un poco más arriba Eje Gusto Tampoco es que me guste mucho Y tampoco es que entienda Lo que sé Sé que es un esqueleto Sobre Una barca No tengo bien Claro, bueno Vamos a dormir Ya Ya te vi ahí todo Dale, golem El golem es un golem, tío Habéis visto la serie de Tokyo Ghoul Pues el golem no es un golem, tío Porque miren los ojos Son negros Con la pupila Roja Eso significa que es un golem Come personas Come personas Hay que matarlo Hay que matarlo No, hombre Pues nada Llevamos ya 43 minutos Este vídeo se ha hecho Un poquitín largo Ah Yo me voy a despedir ahora Con mi Megaskin Sí, me encanta Que sabes que has hecho tú Estás bastante bien Aparte que me mola Bueno, chicos Yo con esto me despido Suscribiros al canal Si no lo estáis Darle like Comentar Y hasta otra Adiós